Esta mañana un grupo de manifestantes se han dado cita en la estela de luz y han bloqueado paseo de la reforma en ambos sentidos. ¿Pero quiénes son y qué piden? Soy comerciante del bosque de Chapultepey, bosque de San Juan de Aragón. El día de hoy estamos aquí en nuestra manifestación porque queremos exigirle al gobierno, el secretario de Desarrollo Económico, Fatlala. Desde hace más de un mes nos prometió nuestro crédito. Él nos dijo que en menos de 12 días lo teníamos porque ya estaba el recurso. Es mentira, llevamos más de 30 días y solamente se burló de nuestra necesidad. Ya exigimos, o por lo menos que se nos dé un apoyo para poder sobresalir estos días que todavía va a estar la pandemia. Este grupo de manifestantes no se va a retirar hasta no recibir una respuesta por parte de las oficinas de gobierno. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.